Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 11 de octubre Libro del profeta Zacarías Zacarías, capítulo 1 En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío La palabra del Señor vino al profeta Zacarías Hijo de Berequías y nieto de Hidó El Señor está ardiendo en ira Contra los antepasados de ustedes Por lo tanto, adviértele al pueblo Que así dice el Señor Todopoderoso Vuelvanse a mí Y yo me volveré a ustedes Afirma el Señor Todopoderoso No sean como sus antepasados A quienes se les proclamaron los profetas de antaño Que así dice el Señor Todopoderoso Vuelvanse de su mala conducta Y de sus malas prácticas Porque ellos no me obedecieron Ni me prestaron atención Afirma el Señor ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados Las palabras y los decretos Que a mis siervos los profetas Ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor Y dijeron El Señor Todopoderoso Nos ha tratado tal Y como había resuelto hacerlo Conforme a lo que merecen Nuestra conducta y nuestras acciones En el segundo año del reinado de Darío En el día 24 del mes de Sebat Que es el mes undécimo La palabra del Señor vino Al profeta Zacarías Hijo de Berequías Y nieto de Hido Una noche tuve una visión En la que había un hombre montado En un caballo alazán Ese hombre se detuvo Entre los arrayanes Que había en una hondonada Detrás de él Había jinetes en caballos alazanes Vallos y blancos Yo le pregunté ¿Qué significan estos jinetes, mi Señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió Voy a explicarte lo que significan Y el hombre que estaba entre los arrayanes Me dijo El Señor ha enviado estos jinetes A recorrer toda la tierra Los jinetes informaron al ángel del Señor Que estaba entre los arrayanes Hemos recorrido toda la tierra Por cierto La encontramos tranquila y en paz Ante esto El ángel del Señor replicó Señor Todopoderoso ¿Hasta cuándo te negarás a compadecerte De Jerusalén y de las ciudades de Judá Con las que has estado enojado Estos setenta años? El Señor le respondió Con palabras buenas y consoladoras Al ángel que hablaba conmigo Y luego el ángel me dijo Proclama este mensaje De parte del Señor Todopoderoso Mi amor por Sion y por Jerusalén Me hace sentir celos por ellas En cambio Estoy lleno de ira Con las naciones engreídas Mi enojo no era tan grave Pero ellas lo agravaron más Por lo tanto Así dice el Señor Volveré a compadecerme de Jerusalén Allí se reconstruirá mi templo Y se extenderá el cordel de medir Afirma el Señor Todopoderoso Proclama además lo siguiente De parte del Señor Todopoderoso Otra vez mis ciudades se rebosarán de bienes Otra vez el Señor consolará a Sion Otra vez Escogerá a Jerusalén Alcé la vista Y vi ante mí cuatro cuernos Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo ¿Qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió Estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá A Israel y a Jerusalén Luego el Señor me mostró cuatro herreros Le pregunté ¿Y estos qué han venido a hacer? Y el Señor me respondió Los cuernos son los poderes que disiparon a Judá A tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza Los herreros han venido para aterrorizarlos Y para deshacer el poder de las naciones Que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá Y dispersaron a sus habitantes Alcé la vista Y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir Le pregunté ¿A dónde vas? Y él me respondió Voy a medir a Jerusalén Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo Ya salía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo Corre a decirle a ese joven Tanta gente habrá en Jerusalén Y tanto ganado Que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros En torno suyo Afirma el Señor Seré un muro de fuego Y dentro de ella Seré su gloria Salgan Salgan Huyan del país del norte Afirma el Señor Fui yo quien los dispersó a ustedes por los cuatro vientos del cielo Afirma el Señor Sion Tú que habitas en Babilonia Sal de allí Escápate Porque así dice el Señor Todopoderoso Cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes La nación que toca a mi pueblo Me toca la niña de los ojos Yo agitaré mi mano contra esa nación Y sus propios esclavos la saquearán Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso Grita de alegría Hija de Sion Yo vengo a habitar en medio de ti Afirma el Señor En aquel día Muchas naciones se unirán al Señor Ellas serán mi pueblo Y yo habitaré entre ellas Así sabrán que el Señor Todopoderoso Es quien me ha enviado a ustedes El Señor tomará posesión de Judá Su porción en tierra santa Y de nuevo escogerá a Jerusalén Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor Que ya avanza desde su santa morada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!